El compromiso político del presidente Emiliano García Págeno solo se materializó en la creación de esta consejería, sino que ya saben ustedes que el Instituto de la Mujer cuenta con un presupuesto total de 24 millones de euros, que es el más alto de toda la historia de la Junta de Comunidades de Castilla y La Mancha. Es decir, no solamente se crea la consejería, sino que se dota al Instituto de la Mujer de su mayor presupuesto hasta ahora.